Música Gracias porque Tú eres bueno En esta hora Señor hemos venido a la mitad de la semana para pedirte que nos hables, que nos instruyas Padre Que Tu Santo Espíritu tome control de nuestra mente, de nuestro corazón Señor, de nuestras palabras Padre Oh Señor en el nombre de Jesús que alimentes a Tu pueblo en esta tarde Señor Amén y Amén En el libro de los Hechos, está después del Evangelio San Juan, Hechos capítulo 6 Hechos capítulo 6, lea conmigo por favor los versículos 8 al 11 Hechos 6, 8 al 15, hasta el 15 Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene De Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas Y arremetiendo los arrebataron y lo trajeron al concilio Y pusieron testigos falsos que decían Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés Verso 15 Entonces todos los que estaban sentados en el concilio Al fijar los ojos en él Vieron su rostro como el rostro de un ángel Ahora por favor vamos al capítulo 7 Verso 54 7, 54 Oyendo estas cosas enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él Pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo Y apedreaban a Esteban Mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu Y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto durmió Esto es palabra de Dios Puedes sentarse por favor Desde hace tres celebraciones con esta Estamos hablando acerca de la adoración Hoy voy a hablar de la oración La tercera parte porque es un tema muy amplio Al inicio dábamos la definición de adoración ¿Se acuerdan? Y decíamos que adorar es servir a Dios también Adorar no solamente es cantar y decirle palabras bonitas a Dios Claro que también eso es adoración Pero adoración es servir al Señor Y hoy le he puesto como tema Adora a Dios en medio de los problemas Digan conmigo adoraré a Dios en medio de los problemas Y el pueblo de Dios dice Amén Sí porque es bien fácil adorar a Dios cuando todo está bien Cuando hay prosperidad Cuando hay salud Cuando todo va bien En la vida sentimental En la vida económica Es tan fácil adorar a Dios Pero que tal cuando la estamos pasando mal Cuando hay un fuerte dolor de estómago Un dolor de huesos Un dolor de alguna parte de nuestro cuerpo Ahí es donde realmente se conoce Quienes son los verdaderos adoradores Que le adoran a Dios en espíritu y en verdad Porque hay quienes cuando las cosas van mal Blasfeman En vez de adorar a Dios Blasfeman Y dicen No pues en vano soy cristiano Y me consagro Y ayuno Y esto Y empiezan a sacar su repertorio De todo lo que hacen para Dios Y eso es blasfemia contra Dios El profeta Job dijo Si recibimos de Dios lo bueno Porque no recibiremos también lo malo En todo y por todo Sea el nombre de Dios glorificado Alguien dígame Porque probablemente Dios está probando nuestro corazón Y alguien puede decir Pero pastor Dios todo lo sabe De acuerdo Pero tienes que demostrarle Que en medio del problema Tú le adoras Probablemente estás conectado A un A un aparato O a un suero O una aguja Pero te duele Pero de todas maneras Alabas a Dios Yo tengo un amigo Por muchos años Un cantante De allá del centro de la república Es cristiano Él hace como dos años Estuvo a punto De morir Y este Vivió por la misericordia De Dios Un problema En los riñones No sé si ahora Lo estén dializando O lo estén Hemodializando Y vi la conducta De este varón Que ahora que Él se ha recuperado Él le sigue alabando A Dios Y en medio del problema Él adoraba también Al Señor Y yo creo que Cuando hay problemas Y adoramos a Dios Es la adoración Que más pesa En el trono del Señor Y ejemplo Tenemos en la Biblia La primera parte Que leímos En Hechos 6, 8 Habla de Esteban ¿Cuántos saben Quien era Esteban? Esteban era Uno de los siete diáconos La Biblia dice Que las características De los diáconos Era que eran llenos Del Espíritu Santo Y Esteban Era uno de ellos Dice que estaba lleno De gracia De poder Y hacía grandes señales Y prodigios Era un hombre poderoso En Dios Verso 9 Vamos un poquito rápido Estaba lleno del Espíritu No ponme el 9 Porfa Entonces se levantaron Unos de la sinagoga Es decir los judíos No convertidos Se levantaron contra él Y disputaban con Esteban Pero el Salmo 19 Dice A ver ponme el verso 10 El Salmo 19 Dice que Dios Hace sabio al sencillo Yo quiero decirle Que cuando usted predique No siempre le van a aplaudir No a todos Les va a caer bien Su prédica Esté consciente Atención predicadores No siempre van a aplaudir A tu prédica No a todos Les va a gustar tu prédica Y sobre todo Cuando hay debate Si usted tiene el Espíritu Santo Y a veces hay gente Que le va a resistir Y se va a oponer al mensaje Lo va a insultar A punto de darle una bofetada Pero no van a poder Contra usted Porque no será usted El que está hablando Sino que será El Espíritu Santo No sé cuántos entienden Lo que les estoy hablando De esas veces Que a usted lo ponen Lo ponen en jaque Y dice ¿Y ahora qué contesto? Pero ahí entra en acción En lo que Jesús dijo No se preocupen Porque en el momento El Espíritu Santo Les dirá Lo que van a hablar ¿Han experimentado eso? De esas veces Que usted da una respuesta Y hasta usted mismo dice ¡Wow! ¿Qué respuesta di? ¿Cómo no me filmaron? Y este Pero ahí entra en acción O es la acción Del Espíritu Santo En nosotros Si a veces que dice uno ¡Ay! ¿Y ahora qué contesto? Pero en el momento Dice el Señor No te preocupes Porque el Espíritu Santo Te dará palabra Un sencillito Hay un Un excura Él se convirtió a Cristo Imagínense Los curas Estudian todo menos La Biblia No sé Cien años de teología De antropología Puras lenguas muertas Y cosas por el estilo Y un señor indígena Que pasaba vendiendo ajo Eso lo evangelizó Y lo ganó Para Cristo al cura Creo que ese amigo Si acaso fue a la primaria Pero La sabiduría humana No tiene nada que ver Con la sabiduría Que viene de lo alto Hermanos Si No sé si a usted Le ha pasado Evangelizando sobre todo Que Dios le va a poner Una palabra Entonces Eso era lo que Estos judíos No podían resistirle A Esteban Le contradecían Le decían Y tantas cosas Y él les daba Una palabra De sabiduría Dice No resistían Mire que tremendo Pero no podían resistir A la sabiduría Y al Espíritu Note que el Espíritu Está con E mayúscula El Espíritu Santo Con que hablaba El diácono Esteban Verso 11 Entonces sobornaron Para que le levantaran Calumnias Verso 12 Y se aliviataron Al pueblo A los ancianos Y a los escribas Y arremetieron Le arrebataron Y lo trajeron Al concilio Verso 13 Y pusieron testigos ¿Qué? Testigos falsos Gloria a Dios ¿Cuánto dan Gloria a Dios? Y pusieron testigos Falsos Que decían Este hombre No cesa De hablar palabras Blasfermas Contra este Lugar santo Y contra la ley El verso 14 Pues le hemos oído Decir que Era Que ese Así como Con desprecio Ese Jesús De Nazaret Destruirá este lugar Y cambiará las costumbres Que nos dio Moisés Pero vean Como Esteban Como Él resistía O más bien No le resistían Cuando él hablaba Porque estaba lleno Del Espíritu Santo Una persona Que está llena Del Espíritu Santo Hermanos Se conoce Hasta en su cara Si, si ha visto Alguna persona Que está llena Del Espíritu Verá que no tiene Cara de amargada Cara de soberbia Cara de caemal Bueno usted no sea De esos Usted sea de los Que están llenos Del Espíritu Santo Verso 15 Mire como era El rostro De Esteban Entonces Todos los que Estaban sentados En el concilio Al fijar Los ojos En él Que vieron Su rostro El rostro De Un demonio Un ángel Porque era un hombre Lleno del Espíritu Santo Verá que hay gente Que tiene Con todo respeto Lo digo Gente que no Obviamente no tiene A Cristo Y tienen cara De demonio Dice uno Y toda la familia Está así Dice uno Estos duendes De donde salieron La papá La papá La mamá Los hijitos Hasta el más chiquitito Una carita de demonio Pobrecitos Verá Digo yo Necesitan a Cristo Para que tengan Un semblante diferente Porque cuando usted Está con Cristo Aunque seamos feitos Pero nuestro semblante Se ve diferente Alguien diga Amén Verá Hermosa La hermana Hermoso No estoy diciendo Guapo y guapa Note usted eso Sino que no sé Que cara tengan Verá De sus papás Pero su rostro Es hermoso Dice la Biblia No dice que Esteban Era guapo Pero si dice Que su rostro Como un ángel O sea Su té La iluminación De su cara Todo eso Demostraba que Esteban Estaba lleno Del Señor Bueno ya En el verso En el capítulo 7 Hasta el versículo 54 Esteban Mire Cuando estaba leyendo Esto en mi devocional Dije Que dureza De los judíos Porque los judíos Piensan que Ese Jesús De repente Vino Y trastornó No, no, no es cierto Tanto el apóstol Pablo Como Pedro En este caso Esteban Desde el versículo 1 Del capítulo 7 Hasta el 54 Hasta el 53 Digamos Les demuestra Que no está hablando De un Cristo ajeno De un Cristo invasor Sino que está hablando Del Cristo Del cual Habían hablado Los santos profetas De Dios Se los demostró Por medio de la palabra Pero hay una necedad Cuando la persona Por más que se le demuestra No quiere nada Antes se enoja La gente que tiene Su religión Uno le puede demostrar Por medio de la Biblia Es más Es uno tan salsita Que dice uno A ver saca tu Biblia Y con su misma Biblia Les enseñamos Lo que dice la palabra Y ni así lo acepta ¿Le ha pasado? Por eso Es importante hermanos Que Que aprendamos Capítulos de memoria No se cuantos Están practicando eso Hoy decía Y si pasara yo lista ¿Cuantos leen la Biblia? Y como que algo me dijo Van a reprobar Mejor no lo hago De veras Tal vez alguien diga Usted porque es el pastor Pues es chamba Hacerlo No hermanos Todos debemos de leer La Biblia Si yo paso No se Dos, tres horas Leyendo la Biblia Y a veces no solamente Leyendo la Biblia Escudriñando Porque es importante hermanos Fíjense que Hace muchos años Me paso un caso Me vinieron a llamar Porque había un anciano Que ya estaba a punto De morir En uno de los barrios De aquí Y este Y en el camino El hermano que me llevó Me advirtió Me dijo Mire pastor Nada más que Esta familia es muy tradicional Y no le van a permitir Que meta usted la Biblia Pero si quieren que el viejito Sea salvo Y este Ah caray Dije yo Bueno Está bien Y Y llegamos al lugar Y ahí estaba toda la familia Y entramos en una sala grandota Ya ve que las casas de antes Eran muy grandes Los cuartos Un cuarto grande Toda la familia Personas inconversas aquí Inconversas acá El hermano que me llevó El anciano Ya a punto de Entregar el equipo Y yo sin Biblia Y le digo Miren Y vi arriba de un closet Una Biblia Grandota Toda empolvada Por cierto Como lo tienen algunos Que no la leen Y le digo Miren Para que no digan Que traje mi Biblia Protestante O evangélica O como le quieran llamar Denme esa Biblia Que está arriba Y me pasaron una Biblia No sé de qué siglo Hermanos Cuando lo abro Todo estaba en números romanos Otras palabras en latín Y Juan estaba por apocalipsis Apocalipsis ya por éxodo Usted que hubiera hecho Todo estaba totalmente cambiado Ah pero Uno de los capítulos de memoria Que me sé San Juan capítulo 3 Pues abre la Biblia Dije donde caiga Total ni la entiendo En este idioma Y me aviento de memoria San Juan capítulo 3 Del verso 1 hasta el 20 Y la gente dice Todo eso dice nuestra Biblia Amén le dije Y se entregaron a Cristo Y este viejito Antes de entregar el equipo Entregó su vida a Cristo Me permitieron hacer una oración Y todavía me dijeron Cuando guste venir Aquí lo esperamos Tráiganos la palabra Yo les soy sincero hermanos Esa Biblia estaba todo Cuatrapeada Pero que ayudó El Espíritu Santo Estamos de acuerdo Por eso usted tiene que leer Porque que tal Y va a predicar Y a veces hacemos un bosquejito Apuntamos Y si se le perdió el bosquejo Hermanos ya no voy a predicar Porque se me perdió en mi papelito Ahí nos vemos otro día Me decía un pastor Como de 52 años Yo creo que bromeando Me dijo Ay pastor dice Los textos que me sabía Yo como que se me están olvidando Y me lo dijo sonriendo Dije yo ¿Será posible? Eso los médicos le llaman El desgaste senil Cuando ya uno ya para Para la tercera edad El desgaste senil Pero yo dije No, no, no es posible Me lo dijo bromeando ¿Sabe por qué? Porque lo que bien se aprende No se olvida Una La otra Por obra y poder del Espíritu Santo Hay ancianitos de 90 años Y le repiten la Biblia de memoria Porque no es sabiduría humana Sino que es la sabiduría del Señor Y el pueblo de Dios dice Amén Dios hace sabio el sencillo Dice el Salmo 19 Aún la gente que no sabe Que no sabe leer Con escuchar Porque la fe viene ¿Por qué? ¿Por qué viene? Hágale como le hago yo En la noche me duermo Escuchando una predica O un libro de la Biblia Ahí me duermo Por ahí Me imagino como A las 3, 4 de la madrugada Medio me despierto Y apago el dispositivo Pero toda esa palabra Ya entró en mi mente Ya entró en mi corazón ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces Oyendo estas cosas Es decir Cuando Esteban Los confrontó con la palabra Y les demostró Que Jesús no es un extranjero Era un judío Y que era el Mesías prometido Oyendo estas cosas Se enfurecían En sus corazones Y crujían los dientes Es decir Tenían una Como una especie De rabia terrible Verso 55 Pero Esteban Otra vez ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos En el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús Que estaba a la diestra De Dios 56 Ahora Escuche esto Una persona Que está llena de Dios Que adora Escuche No solamente Va a ver cosas de Dios Ni va a oír cosas de Dios Ni va a aprender cosas de Dios Y se lo va a quedar Todos los que tenemos El Espíritu Santo Lo tenemos que decir Si le ha pasado Que Dios lo usa en algo Y usted lo testifica Hágalo Si no lo hace Hágalo Conviene Dice la palabra Que yo declare Las maravillas Que Dios ha hecho En mí No se quede Es que vi una visión Pero me da pena Decirle Van a decir Que estoy marihuana No pues que piensen Lo que quieran Si es de Dios Suéltalo Dilo Hay personas Es que yo tenía Una palabra Para alguien Pero van a decir Entonces no es de Dios Porque la gente Que está llena de Dios Y que adora Y recibe una palabra Y está seguro Que es de parte de Dios Va y lo suelta Porque tú no sabes Hermano Si esa palabra Alguien La quiere recibir Aconteció una vez Que una hermana Bueno aquí Aquí hemos perdido La costumbre De testificar Pero cuando alguien Quiera testificar Pídame el tiempo Yo le voy a dar Unos minutos Para testificar Y una hermana Testificó Tuvo una visión Y dice que Vio el cielo Despejado Y vio Que decía Mi nombre es Jehová Por esto de que Algunos dicen Que no es el nombre Que no se que Ya he dado un estudio Acerca del nombre de Dios Este y cuando Ella nada más Dice hermano Bueno no se porque Pero quiero testificarlo Yo vi el cielo Despejado Y vi que decía Mi nombre es Jehová Terminando la celebración Se acerca otra hermana Y le dice a esta Hermano yo tenía Mucha duda Y yo le dije Señor muéstrame Realmente cual es tu nombre Y la hermana Al tiempo pasa Y testifica Se da cuenta Cuando haya un testimonio Algo usted vio Dígalo No se lo quede Porque usted se lo queda Entonces dudo Que sea El Espíritu Santo Mire lleno O en medio De enemigos Terribles Esteban vio Al Padre Y a Jesús A su diestra Y no dijo Mejor me callo Porque aquí me van a matar Ahí dice Mire En el verso 55 Dice que lo vio Pero aquí lo habló Y dijo He aquí Veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre Que está a la diestra De Dios Y como le fue Verso 57 Entonces ellos Dando grandes voces Se taparon Los oídos Estaban Enchamucados Bien endemoniados Una persona Que no resiste La palabra Es porque Está poseída Por demonios Una persona Que quiere leer Su Biblia Le da sueño No creo que tenga El Espíritu Santo Entonces ellos Dando grandes voces Se taparon Los oídos Y arremetieron A una contra él No le fue nada bien De hecho Ahí lo mataron Verso 58 Y echándole fuera De la ciudad Le apedrearon De hecho Hay en Jerusalén Hay una puerta Una de las puertas Que usted va a ver En Jerusalén Jerusalén aquí en la tierra Se llama La puerta de Esteban Se cree que por esa puerta Sacaron a Esteban Dice Y lo apedrearon Y los testigos Pusieron sus ropas A los pies de un joven Que se llamaba Saulo Alguien sabe Quien es Saulo El apóstol Pablo Que antes se llamaba Saulo de Tarso Desvistieron a Esteban Y la ropa La pusieron a sus pies Quien iba a decir Que después Ese Saulo Que estaba dando La orden Para que mataran A Esteban También se iba A convertir a Cristo Dios es maravilloso Verso 59 Y apedreaban A Esteban Mientras El que hacía Note usted Esto Hay una puerta A mi me enseñaron La puerta Dicen En esta puerta Salió Esteban Y aquí Más o menos Lo apedrearon Todo el mundo Con piedras Por todo el cuerpo Y Esteban Que dijo Ay malditos Me la van a pagar Nos vemos en el infierno Así dijo Como hay gente Que es cristiana Y acostumbra A maldecir Verdad Ay desgraciados Pero los voy a demandar A todos Van a ver Como les va a ir A la mate Van a ir a parar Dijo así Esteban No No verdad Como dice Que sucedió Esto Que dijo Esteban Adoro Que hizo Esteban Diga conmigo Adoro En medio De De las piedras El que hizo Adoro Y dijo Señor Recibe Mi espíritu Mire Le voy a decir Algo Que La Biblia No lo dice Pero Yo lo he pensado Muchas veces Escuche esto Cuando hablamos De los mártires De Jesús Por ejemplo Los que Los cristianos Que fueron lanzados Al Coliseo De Roma Si se acuerda De eso Muchos cristianos Allí si se veía Quien era quien Los tirabas En el Coliseo Mujeres embarazadas Niñitos de pecho Pequeñitos De 3, 4 años Jóvenes Ancianos Todo tipo De gente cristiana Al Coliseo De Roma Y era un espectáculo Y esto no está En la Biblia Pero está En los anales De la historia Esto existió Esto fue real Mientras Toda la turba Romana Pagana Por cierto Se divertían Dice Mira el león Le arranco un brazo A aquel niño Y mira De un garrazo Le sacó el bebé A la mujer embarazada Y ellos se divertían Pero a lo que yo voy Lo que les decía Que la Biblia No menciona Pero que yo he pensado Es este Que después De la primera piedra Después del primer Machetazo O espadazo Después de La primera garra O mordida de león Yo creo que ya No siente uno nada Yo pienso Que como que El Espíritu Santo Anestesia Para que ya No sienta uno nada Porque nuestro Dios Es grande En misericordia Y en poder Son segundos Nada más hermanos De segundos Nada más De sufrimiento Después Yo pienso Que ya no siente Uno nada Tal vez este Esteban El primer piedradón Acá lo dejó Medio aturdido Y tal vez Dios permitió Ser anestesiado Que vio No vio otra cosa Sino que A Dios Padre Y Jesús A su diestra Y adoró Esteban murió Adorando Como murió Esteban Como deben morir Los hijos de Dios Mire Yo le digo Al Señor Señor Yo no soy nadie Para decirte Como quiero morir Pero si Si hay chance Y Todavía no No viene el Señor Nuestro Señor Jesús Si me tocara morir A mi no me gustaría Morir en un accidente Ahí Frito el indio No Sino que Este Le digo Que me de tiempo Lo que yo quiero Es morir Adorándote Predicando Diciendo tu palabra Hace unos días Un pastor de De Zacatecas Me pedía oración Por su papá Ancianito De 85 años Y este Y oré Pero Dios me mostró Que el varón Iba a morir Le digo Sabes Prepárate Porque va Va a morir Y en efecto A los dos días Falleció Pero este hombre A su hijito Desde chiquito Lo llevaba de la mano Cuando él evangelizó Todo el pueblo Ahí donde ellos viven Un predicador De muchos años Nunca recibió Un reconocimiento En la tierra Pero era un gran predicador Y sabe como murió Cantando Y hablando La palabra de Dios Murió Adorando Y de todas Y de todas maneras Si nos toca Por accidente Que nuestro último Suspiro sea Para adorar Y glorificar El nombre del Señor Hermanos Son momentos Pienso yo Minutos De intenso dolor No lo podemos evitar Pero como que Dios Hace algo en ese momento Hace unos años En un país Tomaron a un señor Con su esposa Y dos o tres niños Creo que eran tres Pequeñitos Y les dijeron Si no Renuncias a tu fe Te vamos a enterrar vivo Con toda tu familia Y excavaron Con una máquina Un hoyo Grandísimo Los pusieron en medio Y les empezaron A tirar la tierra Y las personas Que estaban sepultando Los vivos Le dijeron Por última vez Piensa en tus hijos Piensa en tu esposa Renuncias a tu fe Entonces el le dijo A su esposa Y a sus hijos Miren hijos Mi convicción es Morir por Cristo Yo no puedo hacer Que ustedes mueran Si no tienen convicción Si ustedes no quieren Pueden salir de esto Y la esposa Y los hijos Dijeron No papá Morimos también Por Cristo Entonces el papá Les dijo No se preocupen Solamente Que será Cuanto durará Una asfixia Tres Cuatro minutos Más o menos El que más aguanta Cuatro minutos Para morir asfixiado Pero después de esos Tres o cuatro minutos Toda una eternidad Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Hay gente hermanos Que muere a Dios Muere y va a Dios Adorando Porque sabe A donde va La gente Que no conoce a Dios Muere viendo Ya ha notado Usted que hay gente Que no tiene a Cristo Y antes de morir Mira familiares Que ya murieron Bueno Ustedes no les ha pasado Porque vienen de otro planeta Pero yo si he visto casos Ya está Casi por morir La persona Y como que delira Que vio que entró su mamá Que entró su papá Si fue zapatista Vio que entró Pancho Villa Que entró Emiliano Zapata Un montón de muertos Como me gustaría que Me ayudaran con esto Porque yo si he visto Estos casos Cuantos han visto eso Si Personas que a punto De morir Que ven Otros muertos Y puros Que no eran salvos Mala ya fueran Puros cristianos Otros mueren Con una cara de espanto Diciendo El fuego Ya vienen por mi No dejen que me lleve En cambio El cristiano Muere con paz Y muere Adorando Y glorificando Al Señor Un gran evangelista Que murió de casi Cien años Dijo El último suspiro Aquí en esta tierra Es el primer paso En el cielo Y cuando vi esa frase Dije Amén Sea el nombre De Dios glorificado Porque Tenemos que adorar Hermanos En medio del dolor Yo sé que no es fácil Cuando personas Me dicen Mire es que Me duele mucho Murió mi papá Murió mi mamá Le digo Quiero decirte Que yo ya pasé Por eso Y sé que Cuando estamos Bien conectados Con Dios Aún en medio Del dolor Vamos a adorar Alguien ya estuvo Internado en el hospital También yo ya estuve A punto de morir Hace 11 años Pues ahí en medio Del dolor Yo adoré Al Señor Si Pero hay gente Que está amargada Y porque a mi Porque a los paganos Y porque a los que no quieren Nada con Dios No Eso no es adorar No No blasfemes Porque de tu problema De tu dolor Dios tiene control El Salmo 35 Dice Aunque en la noche Durada el llanto El dolor A la mañana Vendrá la alegría Dice la palabra ¿Les ha pasado alguna vez Que tienen un familiar Enfermo Usted está enfermo Y está con dolor? Pongan el Salmo 35 Por favor Y toda la noche Usted está clamando a Dios Aunque esté acostado Pero en su mente Está clamando a Dios Y está adorando ¿A cuánto les ha pasado? Porque en un momento Será su ira Pero su favor Durará toda la vida Por la noche Durará el lloro Y a la mañana ¿Qué dice? Vendrá la alegría Porque cada día Es nueva La misericordia de Dios ¿Qué vamos a hacer? Adorar No queda de otra Ya el médico Te dio tus medicamentos Bueno ya va a tu tratamiento Pero siente esa aflicción Adora Adora Dile Señor Papito lindo Ten misericordia de mí Yo nunca quiero blasfemar Contra tu nombre Cuando la Biblia dice Oren en todo tiempo ¿Sabe qué está diciendo? Oren las 24 horas del día Y usted va a decir ¿Y a qué horas trabajo? ¿Y a qué horas estudio? Lo que muchos no han entendido Es lo que he estado enseñando Desde hace tres servicios La verdadera adoración Es que Aún en tu trabajo Puedes comunicarte con Dios Recordar textos Decirle papito te amo ¿Cuánto les pasa así? ¿Sí? Que están trabajando Y están diciendo Papito yo te amo Esperamos tu venida Guarda mis hijos Te adoro ¿Cuánto les sucede eso? Pues está adorando Todo el tiempo Aún en su cama Aún manejando Aún en el baño En todo tiempo Usted está acordando De su familia Y adorando al Señor Diciendo papito Guarda mis hijos Guarda la familia Bendice a la iglesia Te adoramos Creemos en tu venida Usted tiene que mantener Su mente Todo el tiempo Ocupado en eso Para que no le venga La mentalidad De las caguamas Y de la marihuana Y de otras cosas Que no convienen Entonces ¿Cuántos están entendiendo Lo que digo? Otra vez ¿Cuántos entienden Lo que digo? Los que lo entienden Son adoradores En espíritu Y en verdad Y esos son los que Dios Busca No cualquiera No los del montón Sino que los que Todo el tiempo Todo el día Estamos pensando en Dios Fíjese que los primeros apóstoles La primera vez Que fueron Castigados Dice La Biblia Cuarenta azotes Menos uno Son treinta y nueve Dice Después de haber sido azotados Por el nombre de Cristo Se pusieron su ropita Se fueron bien felices De haber tenido El privilegio De haber sido azotados Por el Señor Y entre Y entre estas historias Aparece La de El apóstol Pablo y Silas Pablo y Silas Fueron demandados Y bien ridícula La demanda Si hoy no procedería Había una muchacha Que le montaban Un circo Y tenía espíritu De adivinación No era charlatana Esa le decía Las cosas Pero era adivinación Y cada vez Que Pablo y Silas Pasaban Esta muchacha Decía Ustedes son servidores Del Dios Altísimo ¿Era cierto eso? Si Ah entonces El espíritu de adivinación No necesariamente Te va a decir mentiras Tenga mucho cuidado Y el apóstol Pablo Dándose cuenta Que era un demonio De adivinación Reprendió ese espíritu Entonces La muchacha Era esclava Y entonces Los amos Dejaron de ganar Las consultas Y demandaron Al apóstol Pablo Por eso le digo Que es ridículo ¿Cuál es el cargo? Le reprendió El espíritu de adivinación Usted demanda Y ahorita por eso Lo meten al manicomio Pero ahí en la Biblia Si ocurrió Dice que Por esta causa Fueron demandados Pablo y Silas Y fueron echados A la cárcel Vamos a Hechos 16 Me gustaría que Que lo vieran Porque hay personas Que corroboran Y apuntan Y todo En Hechos Ya con esto Vamos terminando Hechos capítulo 16 El verso 22 Y se agolpó El pueblo Contra ellos Y los magistrados Radándole las ropas Ordenamos azotarles Con varas Verso 23 Después de haberles Azotado mucho ¿Cuántos los azotaron? Otra vez ¿Cuántos los azotaron? Mucho Se les dieron duro A Pablo y a Silas Les reventaron la espalda Nosotros a veces Ni una cachetada Nos han dado por Cristo Ya no queremos seguir Ay Dios mío Que Dios tenga misericordia De nosotros Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad 24 El cual recibió este mandato Se metió Los metió al calabozo De más adentro Les aseguró Los pies en el cepo ¿Sabe cuál era el cepo? Ellos estaban encadenados De las manos Y de los pies Como unas maderas Que hacían esto Un clic Y quedaban los pies ahí Y ahí estaban Probablemente En una posición Sentados Los pies Estirados Y el cepo ahí Y también acá Y ahí estaba Pablo y Silas Imagínese usted Con el cuerpo Todo lastimado Ay Señor Verso 25 Pero a medianoche Orando ¿Cómo dice? Orando O sea que orando Pablo y Silas Cantaban himnos ¿Y los presos ¿Y los presos ¿Qué hacían? Mire Pablo y Silas No tenían La mejor voz Pero ellos Cantaron Cuando estaban Orando Esto significa Escuche bien Que cuando usted Ora Mientras usted Ora Usted puede Cantar a Dios Yo lo hago Yo lo hago Yo doy gracias Que todos mis hijos Mi esposa Cantan En público Yo no canto en público Pero en mi oración Si canto Nada más yo Dios y yo me oigo Y sin música Por eso le decía Desde el primer estudio Pensamos que Adoración Es sinónimo de música Y música Es sinónimo de adoración No La adoración Y la música No tienen nada que ver Si se pueden complementar Si me explico Pero usted no necesita Música Para poder adorar Cuando usted Está orando Usted puede cantar ¿Alguien le ha pasado eso? Y tal vez diga Pero ¿Será en el reglamento Que dice? ¿Será que si se puede o no? Usted hágalo O le ha pasado Que mientras está orando Le da por cantar Pues cante Ahí hincadito Usted cante En su cama Cante Hay madrugadas Que tipo las 5 o 6 De la mañana Que yo me despierto Cantando Y ahí vaya señor Cantando en el espíritu Porque Y estoy en mi cama Y me da pena Dije yo No me vaya a escuchar Mi esposa Va a decir que estoy loco Pero ha pasado Y orando Y Dios me pone a cantar Pues canto Porque aquí dice claramente Orando Cantaban Así que desde hoy Si usted quería Que yo le diera permiso Ahora le doy permiso Mientras ore Cante Y mientras canta Ora Y el que canta Ora dos veces ¿Cuántos sabían eso? El que canta Está orando dos veces Y el que adora En medio del problema Su adoración Es más efectiva Ante el Señor Porque en medio del dolor Y del problema Usted le está diciendo A papá Que Él es bueno Y que para siempre Es su misericordia Gloria a Dios Porque para Dios No hay nada imposible Y los presos ¿Qué hacían? Si Pablo y Silas Estaban cantando El poderoso de Israel ¿Será que los presos Decían Ah sí Qué bueno Y también cantaban No Lo oían ¿Ya se dio cuenta Que los presos No cantaban? Otra vez Los esclavos Los presos No cantan Solamente los que están libres Aleluya Y Los oían ¿Por qué los oían? ¿Sabe qué pensaban Los presos? Ellos decían Pobres estos hombres De la gran cueriza Que les dieron Les reventaron la espalda Ahora que tienen fiebre Están delirando Porque también De fiebre se delira Hermanos ¿Cuántos saben eso? ¿Estaban delirando ellos? No Estaban bien Conscientes De su situación Cuando a usted Le den una buena noticia Cierre sus ojos Y adore Cuando a usted Le den una mala noticia Cierre sus ojos Y adore ¿Cuánto lo van a hacer? Sí No se ponga Y para que soy cristiano Y para que confíe en Dios No Por favor no haga eso No corra con el brujo No corra las drogas No corra el alcohol No corra ni siquiera Con su vecino Hay personas Que tienen un problema Y lo primero Van con el vecino Algunas Algunas ya tan viejas Y hay por celular Quejándose con su hermana Quejándose con su familia ¿Qué te van a resolver? Dice la Biblia En el día De tu angustia No vayas a la casa De tu hermano No vayas a la casa De tu vecino Y creo que tengo autoridad Para hablar esto Porque en los días De mi angustia Yo no acudo A ningún ser humano Se imagina Que yo venga Y me ministre con usted Usted se pega un tiro Si yo le dijera a usted Las situaciones Que enfrento Lo que paso Ah No Si el apóstol es así ¿Cuánto más yo? No Jamás lo haría Por ese motivo Y porque se me exige Más madurez Yo no me ministro Con nadie Tengo que ir directamente Con el Señor Porque mi Biblia Me enseña En el día de tu angustia No vayas con tu vecino Con la bruja La bruja del 71 Este Con tu vecino Con tu hermana Fíjate hermanita Y ahí se está quejando La vieja burra Ahí es un gran pergamino Nadie Te va a ayudar El único Capacitado Para ayudarte Es Dios Es Dios Levanta tu mano Y adórale Y dale toda la honra Y toda la gloria Al Señor No tiene usted Por qué estar Platicando sus problemas En las redes sociales Ya estás viejo Madura Necesito un abrazo Puso uno Porque murió mi abuelita Hipócrita Ni lo llegaba a buscar A ver a su abuelita Ni la visitaba Su abuelita Cuando murió Pero con tal De llamar la atención Necesito un abrazo Porque murió mi abuelita Ni la amaba La hipócrita Y si necesitas Un abrazo Deja que el Padre Te lo de Muy diferente Es que alguien De la iglesia Llega y dice Sabe que hermano Siento darle un abrazo Le di un fuerte abrazo Se siente rico Gloria a Dios Un hermano me abrazó Me confortó Pero no porque usted Lo esté pidiendo El único Que lo puede ayudar Es Dios Deje de platicar Sus broncas En Facebook Deje de andar Mandando mensajitos Quejándose Hasta el gozo Se les fue Y los presos Que hacían Oían Decían Pobres señores Están delirando Ya tienen como 42 de De temperatura Pero estos No estaban locos Como diciendo El apóstol Ahorita van a ver Si estamos locos Veamos el verso 26 Entonces Que pasó Sobrevino De repente Diga conmigo De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos Mire No fue para Todos Filipos Fue solamente Para La cárcel Los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Le digo algo Adore Adore Y todas las puertas Se le van a abrir En el nombre del Señor Estamos en el año Del reposo Usted solamente Adore Hable con Dios Vaya a Dios En estos días Dios En este año Dios me está sorprendiendo Mucho Porque cuando declaro Un año Pues yo lo tomo En serio Y declaré El año Del reposo Dije Todo lo que Los profetas Han dicho Y lo que Dios Ha prometido Yo lo recibo Le comentaba Que hace unos días Sin buscarlo A mi me buscaron Para hacerme Una entrevista En Televisa ¿Cuánto vieron La entrevista? Gracias Verá por la palabra Que varios Me enviaron Palabra Y todo eso Y ahora Me siguen Buscando Que si quiero Tener un programa Ahí Obviamente Esto cuesta Un dinero Yo dije Señor Si eres tú Tú vas a proveer Yo no lo estoy Buscando Pero hay promesas De Dios De tiempo atrás Y estaba Y estaba tan tranquilo Dije yo Como que esto Ya pasó Me olvidé Y ayer Me vienen a buscar Porque hace Unos 12 años Junto con mi hijo Zuni Tuvimos Un programa De televisión Cristiana En megacable Por tres años Si fuera En televisión Abierta Saldríamos Media hora Cada 15 días Por el costo Y ayer Me vienen a buscar El mismo licenciado Que me vendió Tiempo En aquel Entonces Y me viene a ofrecer 20 horas De televisión Al mes Desventaja Que solamente Lo van a ver En San Cristóbal La ventaja Con el otro Que me va a ver Como son Como tres estados En televisión Abierta Van a escuchar La palabra De Dios Entonces Dije yo Si ya estaba Tranquilo Y ahora Dos, tres veces Tuve que posponerles Porque no he podido Atender gente De fuera Más que la iglesia Porque he estado saliendo Entonces yo dije Señor No será que te traes Algo conmigo En cuanto a este Medio de comunicación Pero repito No lo he estado buscando Créame hermano No lo he estado buscando Sino que las cosas Se dan Por eso le digo Usted adore Al Padre Celestial Y las puertas Se le van a abrir En el nombre de Jesús Esas puertas Que el diablo Ha cerrado Con cerrojos Que parecen Duras Que a veces Usted dice Ah es que lo veo Difícil Usted adore Adore Y el Señor Le va a abrir puertas Que vamos a hacer Adorar Y no se ande Afligiendo Ay que pido Dinero prestado Acá y pido Allá y corre Por allá Y que dos tomates Con la vecina Y hasta los chones Debe Estamos en el año Del reposo Usted tranquilo Otra vez Respiren profundo Todos Levante su mano Y adore 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 al Padre Diga al Papito Te amo Te bendigo No quiero que haya Aflicción en mi vida Si esto viene Si esto viene de parte Tuya Tú me vas a poner Paz Y tú vas a proveer Y esa puerta Que yo vi que el diablo Lo cerró con doble Candado Se va a abrir En el nombre Poderoso De Jesús Esa puerta Se va a abrir En el nombre De Jesús Esos pozos Que el diablo Había tapado Se van a abrir En el nombre De Jesús Levante su mano Y adórele Adore únicamente Pastor Que es adorar Pues dile Cuanto lo amas Que confías en el Que ya no te vas A quejar con nadie Más que con el Que ya no vas A estar publicando Tus problemas Que ya no vas A reprocharle nada Porque el no se merece Que tu le reproches Póngase de pie un momento Siento que debemos De adorar Hincado Sentado Parado Como usted quiera Pero cierre sus ojos Un momento Y adore Porque mientras Pablo y Silas Adoraban Las puertas Se abrieron Hay puertas Que parecieran Difíciles O imposibles De que se abran Humanamente hablando A veces pensamos Que esas puertas No se abrirán Adore un momento Por favor Ahí en tu lugar Adora Ha habido fuga De poder Porque te has quejado Con el vecino Te has quejado Con tu familia Te has quejado En las redes sociales Y eso es Fuga de poder El poder Que Dios te dio Se está fugando Pero cuando Tú adoras Al que merece Toda la honra Y toda la gloria Ese poder Se canaliza Para que los Rojos sean Desmenuzados En el nombre De Jesús Adora un momento De Jesús Mojar De Jesús De Jesús Y toda la gloria De Jesús CC por Antarctica Films Argentina